bueno llamas muy buenas muy buenas noches que estamos llama voy aprovechando este silencio de la noche y que no hay y que no hay voy a grabarles el último videito de hoy son las 11 de la noche aquí en colombia y bueno como en este lugar acá donde estoy es ruidoso por eso aprovecho este espacio y fue un comentario de una chica que siento que el tema es importante porque porque hay mucho lío con esto si a veces cree que está en una relación de llama gemela y no lo estás bueno un montón de cosas entonces hay que aprender a diferenciar si el comentario decía cómo diferenciar una llama gemela de un narcisista sí y como ya les dije en mis otros vídeos yo no me río con tanto yo creo que lo que cuando es tu llama tú sabes o sea uno pregunta por 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 falta de fe pero sobran las señales pero bueno no no asumamos que todas las personas están al mismo nivel de conciencia que que uno o que otro siento yo no he pasado por un narcisista por una narcisista porque yo no permito eso en mi vida y nunca permitido el abuso de ningún tipo en mi vida ya es como que si hay una persona que no me respeta sale si el tema del merecimiento en esa parte conmigo ha estado muy alto todo el tiempo entonces no les puedo hablar desde mi experiencia pero sí les puedo hablar desde lo que he visto en mi entorno y en y en otras personas a ver la particularidad más importante de un narcisista es que te roba energía y la llama gemela no te roba energía te da energía te potencia tu energía entonces cuando tú estás con un narcisista y tratas con él te sientes drenado te sientes drenada sientes que se te lleva algo si entonces te empiezas como a desintegrar energéticamente con tu llama no pasa eso tú puedes estar literalmente enojado con tu llama pero el hecho de encontrarte con ella te reconforta el hecho de mirar una foto de tu llama el hecho de que el simple hecho de tu llama te llame o te mande un mensaje y te pregunte cómo está a ti se te regula todo es como que si hubiera una armonización energética es como no la hay hay una armonización energética en tu sistema de chakras donde como que Dios viene y te pone la mano o sea es que yo creo que la energía que uno siente con la llama es Dios manifestándose a través de la tercera energía es Dios que se manifiesta a través de los cuerpos y entonces eso no se puede comparar eso no se puede relacionar con otra cosa porque es muy diferente y las personas que son llamas realmente saben todo el que llama dice yo con mi llama siento una paz yo con mi llama siento tranquilidad yo siento como esa persona independientemente de lo que pase entonces el narcisista siempre va a abusar de ti te va a robar dinero va a intentar hacer cosas inmorales, contraproducentes físicamente te puede abusar, te puede pegar o sea sí, te puede hacer muchas cosas pero la llama nunca, nunca, nunca te va a maltratar una llama gemela nunca va a maltratar a su contraparte porque entiende a nivel energético que él es el mismo así esté dormido, así esté como esté, no importa el contexto que lo coloquemos pero una llama gemela nunca va a maltratarte lo peor que pueden hacer es bloquearte o silenciarte de las redes o escapar de ti eso es lo peor que hace una llama ah y el tema de pronto que se va con otra persona y que tal eso simplemente es aprendizaje para que tú entiendas cuál es el amor incondicional, qué tienes que soltar, qué tienes que perdonar un montón de cosas que hay que aprender con la situación pero entonces una llama gemela es eso no hay más particularidad de una llama gemela sientes amor incondicional independientemente de qué es lo que pasa sientes muchísima paz con ella te sientes como en casa nunca sientes que te va a maltratar tienes una confianza absoluta con esa persona y ya el narcisista no te sientes en desconfianza, te drenas de energía y sí, sientes una conexión fuertísima con un narcisista obviamente porque es una relación kármica pero pero no, nada que ver con la llama bueno, muchas personas dicen que a veces el catalizador sí se parece muchísimo a la llama y respeto eso también sí, pero como les dije, la verdad no lo he vivido pero uno se confunde porque tanto el catalizador como tú están en la 3D entonces tú lo confundes con una relación álmica cuando realmente no es así pero cuando despiertas a una relación álmica y te das cuenta que es una llama ya no hay nada que te haga pensar lo contrario nada, nada mi gente, nada entonces el que tiene experiencias con catalizadores o con un narcisista que las deje aquí en los comentarios para que podamos entendernos entre nosotros, entre la comunidad yo no tengo mucho que decirle porque no ha sido mi experiencia ustedes saben que yo soy muy sincero y la chica que yo les puedo decir que la puedo llamar mi catalizador no es un catalizador, realmente es una persona que me enseñó muchísimo a mí me entró en un despertar de conciencia y ya y le agradezco por ella porque la persona que soy hoy parte, gran parte de esa persona ha sido gracias a ella entonces decir que es un catalizador no primero porque el universo no me lo pone porque yo no lo permito no permito abuso de ningún tipo entonces cada persona que el universo me manda es porque viene de una manera pacífica a enseñarme las cosas de una manera pacífica esa es mi experiencia así que nada suscríbase en el canal denle me gusta compartan el video compartan con los que les pueda servir si hay contenido en otros videos de que es un narcisista en otros canales, perdón de que es un narcisista y que es un catalizador vayan, vean otros videos porque yo no tengo mucho que decirle solo me dejo llevar por mi intuición y nada como les he estado diciendo estoy haciendo acompañamientos mensuales escríbanme aquí les voy a dejar mi whatsapp y mi instagram acompañamientos mensuales y bueno estoy un poco ya cansado les hago acompañamientos por todo el mes les ayuda a subir la vibración les ayudo a limpiar bloqueos les ayudo a encontrar bloqueos a limpiar líneas de familiar tengo herramientas para de todo, sí de todo así que me pueden preguntar al interno por las sesiones si cobro claro que cobro claro que voy a cobrar gratis no va a ser así que ya saben ay no yo no puedo ser serio y bueno mi gente ustedes saben que esto es con humor pero es la verdad desde el amor desde lo natural desde lo genuino y les agradezco muchísimo por estar aquí así que ven a unificarnos con nosotros con el todo y por último con nuestra llama así que nos dejen que tengan excelentes días noche, tarde o mañana donde estén viendo este video y ¡Gracias!